Visto el proceso iniciado en Cataluña tras el 9 de noviembre de 2014, ¿considera que existen ya razones de peso para una reforma constitucional del sistema autonómico vigente desde 1978? Sí, yo creo que hay razones para una reforma constitucional no sólo por Cataluña, sino porque el sistema autonómico no fue bien diseñado, tiene vicios estructurales que han dado lugar a comportamientos perversos y por tanto no podemos seguir así, no es un sistema sostenible y es preciso, hay que mantenerlo, pero hay que corregir los vicios. En cuanto a Cataluña, yo escribí hace mucho tiempo, bueno mucho tiempo, en 2011, pero claro el tiempo pasa tan difícil, han pasado tantas cosas desde el 2011, que ahora dentro de pocas semanas aparecerá otro libro mío que se llama La independencia de Cataluña y que tiene un subtítulo que dice historia, economía, política, derecho, la situación de Cataluña tiene que ser estudiada no sólo jurídicamente, no es solución reformar la Constitución para resolver el problema de Cataluña. El problema de Cataluña es un problema sociopolítico, a Cataluña hay que ganársela, España tiene que ganarse a Cataluña y Cataluña tiene que ser consciente de la grandeza de España y Cataluña tiene que ser incorporada, como lo ha sido siempre, a la nación española y eso no solamente es un problema de reforma de la Constitución, sino que es un problema de proyecto político, de integración de Cataluña en los sistemas de decisión, en los procesos de decisión nacionales españoles y de presencia de las instituciones españolas en Cataluña, especialmente la corona porque otro de los motivos y de las, llamémosle, misiones de legitimación de la corona es la unidad de la nación. El rey es el símbolo de la unidad de España y el rey es príncipe de Gerona, príncipe de Asturias y por tanto forma parte de la historia su vinculación, la vinculación de Cataluña a la corona. Bien, yo creo que cuando uno estudia la realidad cuando uno cuando estudia la realidad tiene que aceptar lo que la realidad es y Cataluña es como es y hay que aceptarla como es con sus identidad con sus deseos de autonomía con sus deseos de autogobierno con el deseo de que se la escuche y se le dé parte en el gobierno de la nación española y eso hay que mejorarlo eso hay que mejorarlo y por tanto ahí está ahí hay una reforma constitucional pendiente que es el nuevo estatuto de Cataluña en el marco de la unidad española y al mismo tiempo hay que llevar a cabo una continua política política pedagógica de explicarle a los españoles que es Cataluña y a los Cataluña y a los catalanes que es España y que son ellos mismos que son ellos mismos